Han detenido a Juan José Rivera Vásquez, Juan José Rivera Vásquez, por haber macheteado a su prima Amparo Vásquez, de San Antonio, Colonia Tito Leiva. Me acaban de enviar, Larry Valladares me acaba de enviar esta fotografía, que la policía me dice ha detenido a Juan José Rivera Vásquez, por haber macheteado a su prima Amparo Vásquez, esto allá en la Colonia Tito Leiva, allá en la entrada Copán.